Volvemos. Ya vimos, revisamos qué diferencias principalmente se visualizan y nos representaron a través de la lectura, a través del video y a través del análisis de la historia. ¿Qué pasa con merca de servicio? ¿Dónde está esa línea delgada que divide a un bien versus a un servicio? Definitivamente la historia nos refleja la evolución del marketing, la historia nos refleja la evolución de los cambios incluso de comportamiento de nuestros consumidores. Por eso es que veremos cómo la segmentación ha ido también transformando, el tipo de investigación de mercado también se ve afectado por estos cambios y todo, toda la forma de adquirir un bien, un servicio, es decir, de adquirir un producto ha cambiado. Y todo porque sí, producto a este boom que se desprende en la época desde los 70, puntualmente la era de los 90, donde ya empieza la tecnología a tomar un rol de suma importancia. Y todo ello hace que estemos en la era actual y que dividamos, a pesar de que desde el año 72 o 73, como dice la lectura que revisamos hace un par de minutos, ya se empezaban a ver estas diferencias. No podemos manejar el marketing de servicios igual que el marketing de bienes y lo básico son las experiencias y la participación que tiene no solamente el empleado, que ya es parte de un socio comercial de nosotros, o nosotros siendo empresa, como el cliente, la importancia que tiene en la participación de ellos. Entonces, esta línea del tiempo es un resumen, sencillamente de lo que ya ustedes revisaron, no me quiero detener en ellos, cualquier cosa la hacen en un print pantalla y la analizan un poquito. Les traigo a colación aquí, por ejemplo, lo que vimos en el quiz, lo que es mercadeo de operaciones y el marketing como tal, trabajan en conjunto. ¿Son importantes que haya una unión y un trabajo entre ellas? Sí. Otro punto adicional, cuando hablamos de mercadeo de servicio, que estamos más interesados, ¿están en la mente de nuestro consumidor o tener una posición en el anaquel, dentro del anaquel? Esos son los bienes. Los bienes luchan principalmente por obtener un lugar en el anaquel versus los servicios. No es tanto el tener un lugar en el anaquel. Me parece un trabalengo esto de repetir la palabra anaquel. Entonces, todo este conjunto de diferencias, que yo espero que las hayan analizado en la lectura y con los videos que vimos, son las que yo necesito que tengamos claro. ¿Ok? Muy breve, me paso por estos dos slides. Quiero hacer énfasis en esto que vemos aquí. Los años 90, claro que marcan una diferencia. Es cuando nos damos cuenta que sí nos podemos especializar en producto. Aquí usan la palabra producto y servicio como si fueran bien y servicio, con base en investigación de mercado. La investigación del mercado se ve afectada por estos cambios del consumidor, la segmentación. La percepción ante el mercado determina un punto específico para lo que hemos visto del posicionamiento o lo que tienen de recuerdo. Para los que no han visto a lo mejor alguna vez mercadeo el posicionamiento, es aquel lugar que tú quieres lograr en la mente de tu consumidor. Imagínense una imagen de manzanas verdes, la roja está puesta allí, tú quieres parecerte a esa manzana roja, diferenciarte de todo. Entonces, sí, en los años 90 hay esta reestructuración, si lo relacionamos con el libro de Kotler al internet, donde, esto es libro, les invito a que si pueden leerlo. Es el Marketing 3.0 de Philly Kotler, yo me enredo mucho al pronunciar Cartajaba y Seguan, de verdad, les da una visión integral. Si hay algún alumno aquí de Fundamento de Mercadotecnia que tuvo la oportunidad de ver esa materia conmigo, te da un cambio de perspectiva y te ayuda a entender qué es esto de valor agregado. La importancia de un distribuidor o no a la hora de hablar de mercadeo de servicio. No me detengo más y vamos a pasar, a continuar entonces con nuestra presentación. Efectivamente, ese paso de los marketing nos llevan a ir en la era del 94 al 2015 a esto, a la generación del vínculo. El Marketing 3.0 es esto, generar vínculos con nuestro consumidor. Por ello, la importancia de esta imagen que les pongo aquí del ADN, yo ahorita no sé si se me está viendo el mouse moverse, y el tema de la mente. La mente, pues sí, efectivamente juega un rol importante. Por eso es que mente, alma y cuerpo son básicos en el mercadeo actual de las emociones y está muy ligado a nuestro marketing de servicios. Entonces, pues el boom de la tecnología, no sin antes recordar, porque es sumamente importante que estemos claros en los tiempos. Se recuerdan pues del slide que vimos al inicio con el que empezamos esta semana. Efectivamente, decíamos que este boom de la tecnología empieza desde los años 2000, 88, 99, viene todo este implementar del messenger. Y todo lo que vimos en minutos anteriores, cabe resaltar el hoy. El hoy es el Marketing 4.0. Este Marketing 4.0 va de la mano del Marketing 3.0. De hecho, Philly Cotter tiene un libro en el cual refuerza la importancia de cómo debemos evolucionar nuestras estrategias, donde no es que vamos a dejar atrás el marketing de las emociones, sino que refuerza una vez más que todas estas tecnologías de automatización, que van a ver que son estrategias que se llaman, las siglas son Task Technology to Automation System, que tiene que ver con todo esto que vivimos día a día. Cuando van los aeropuertos, ¿cómo hacemos el check-in hoy día de incluso del boarding pass y de las maletas? Ya es todo a través de máquinas donde te automatizan los procesos. La Inteligencia Artificial, que es el IA, vamos a ver más adelante en la materia artículos sobre esto que van a complementar. Entonces, efectivamente, hemos ido pasando como todas las generaciones, como cuando vamos a estudiar el consumidor, que vamos a ver cómo pasamos a hoy estar en la generación llamada Z. Aquí estamos. Hoy, lo que yo necesito que les quede claro en esto de la evolución tecnológica, y por eso quise hacer como un update de estas informaciones de los medios interactivos, ahora estamos efectivamente en esta era de la hiperconectividad, donde la estrategia omnicanal, para mis alumnos a lo mejor de nutrición o de administración de la hospitalidad u otra carrera, puede parecerles de qué está hablando Silvia cuando hablamos de estrategia omnicanal, tiene que ver con la forma de comunicación. Es esa sede de comunicación en la cual a la hora de hacer las estrategias, no solamente nos vamos a quedar que está muy bien, estábamos, diríamos, pero ¿por qué seguimos avanzando? Bueno, porque la época es así, el que se adapta a los cambios es el que puede progresar. Entonces, antes hacían estrategias a la hora de comunicar, que no solamente es la única estrategia que existe, pero estamos hablando en comunicación, eran por medios directamente y señalizados, o sea, hacían mensajes electrónicos, por televisión o por el celular. Ahora, en el 3.0, donde estuvimos conversando, pues sí, hacíamos una integración de estos tres canales, pero con estrategias puntualizadas, a pesar de que parecían que estaban integradas y por eso es que ya entrábamos al cross channel. Y estamos ahora en el omnicanal y por eso hablamos de 360 grados. Imagínense un círculo, también lo vamos a ver en nuestra semana 14 a profundidad. Yo lo que quiero es abrirles la mente, el que sea más ingenioso, pues buscará información al respecto, pero lo básico aquí es que estemos claros de esta acción de omnidireccionalidad, del omnicanal, que las estrategias lo que estamos buscando es que cómo se moverán entre dispositivos y canales durante el viaje al comprador. Eso es la primera reflexión, cómo nos tenemos que mover para seguir reforzando estas emociones, porque la experiencia definitivamente, chicos, y lo vamos a ver, y es el centro del marketing de servicios y es lo que principalmente diferencia a la mercadotecnia tradicional que han visto la mayoría de ustedes en sus clases, es en esto, en comprender cómo hemos evolucionado y por qué hoy día el cliente está comprobado que por sus cambios de hábitos, por la forma como nos consume, cambia y debemos cambiar la forma como hacemos estrategias de mercadotecnia. Y bien, la historia trajo todo este reforzar sobre los servicios y vamos a continuar con qué pasa y qué se diferencia de manera esquemática. Quiero mostrarles este contraste entre un servicio y un bien. El servicio, ¿qué pasa? Se produce y entrega al mismo tiempo. Eso es fundamental. Y la calidad, van a ver cómo ese rol constante es que ella tiene injerencia en todos los procesos. De hecho, cuando veamos las características del servicio, van a comprender cómo la calidad nos va a ayudar a la parte de homogenizar el servicio, porque nos va a permitir crear estándares. El tiempo es una variable básica en todo este proceso de diferenciarnos en lo que tiene que ver con los servicios, si lo hacemos así una rayita. Y los servicios complementarios van a permitirnos a que podamos reforzar lo que es el servicio que le ofrecemos al cliente. El servicio complementario nos va a permitir generar una diferenciación a la hora de ofrecer los servicios. Y así mismo, cuando hablamos de producción, distribución, entrega y tiempo, son las variables que te afectan en todo el proceso de un servicio. Voy a contrastarlo con este slide que siento que está más completo, para que vean qué pasa con los momentos de contacto. Aquí veían, me regreso un momento, que el momento de contacto está aunado a todo el proceso que yo llevo.